Infórmate, Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Rommel Rapp Siempre pinta, nunca impinta Seguido de otros colores, me gusta A mí me resalta la cara Está guapo Voy a sacar la película 2 de Barbie Yo soy el Ken de Pasa Yo soy Rommel Black No, Cañita me hace miércoles a mí Y ese nuevo look ¿Les gusta? ¿Qué tal? ¿Les gusta mi nuevo look? Miren nomás, lindo Cerrando ciclos Soy el peor hombre bailando Reggaeton en el mundo ¿Qué le pasó a la fucsia? Ahí están comiendo Rommel Rapp Se reporta a los tiempos Y ahora lo vemos con un nuevo cambio de look Me hice un cambio de look Y bueno, ya van a ver Unos videitos que hemos preparado esta semanita Toda esta semana ha pasado muy ocupado Ya que tiene una nueva sorpresa para sus seguidores Un nuevo temita musical Además pasa para agradecer que ya son un millón Hemos pasado grabando un video musical Así que pila, se viene algo bonito Espero que les guste Y también estoy aquí para agradecerles por el millón Somos un millón familia Somos un millón Muchísimas gracias en serio a todos por ese apoyo Este muchacho me llena de orgullo Agradecido con todas las personas que lo han apoyado Y ahora ya pasan a ser parte de la familia Rapp Muchísimas gracias a todas las personitas que forman parte de esta familia De la familia Rapp En la noche Rommel quiso hacer batallas en Tik Tok También quería saber qué opinaban acerca de su nuevo cambio de look Además de explicar el por qué se había cambiado el color de cabello Hoy vamos a hacer batallas Y pues obviamente Vamos a ver Cómo reacciona A mi cabello Parezco Virado No puedo argumentar nada ante esa lógica Tenía una buena excusa Para haberse pintado el cabello de rosado Rommel argumento que su color favorito era el rosado Y que no lo critiquen Me gusta el rosado Y me decidí pintar el cabello de rosado Oigan también Tengo una buena excusa Para haberme pintado el cabello Me pinté el cabello por videos No está seguro si en una semana o dos Estará listo su video musical Ya que ha estado ocupado en ese proyecto Y va a estar increíble Si en una semana o en dos semanas Van a poder ver un nuevo video mío Es un nuevo tema musical Espero que les quede Que les guste Y si me queda o no me queda El cabello así No se preocupen Ya crecerá A Rommel no le importa lo que opinen La cuestión es que a él Si le gusta mucho Y está pensando en pintarse Más seguido el cabello de varios colores A mi si me gusta A mi me gusta Les juro Estoy con ganas de pintarme Lo seguido de otros colores Me gusta A mi me gusta Pero también quiso escuchar La opinión de sus seguidores A ver si es que les gustaba o no Dicen A ustedes les gusta No les gusta Me veo muy horrible ¿Qué? ¿Cómo me veo? Rommel anteriormente Si se pintaba el cabello Pero ya había pasado mucho tiempo Desde que dejó de hacerlo Hace chance Que no me había pintado el cabello Si te ves más o menos Gracias, gracias, gracias Me veo Me resalta en la cara Viejo sabroso Si estás guapo Dices gracias, gracias, gracias Te ves muy bien Dice muchas gracias Muchas gracias Esta vez se siente bien y feliz Ya que Lo veían que no se cortaba el cabello No se peinaba Ahora está arregladito Peinadito Incluso se siente más guapo Le preguntaron que había opinado Elvia acerca de su cambio de look Rommel no esperaba esa reacción Aunque pensó Elvia Nada Me dijo ¿Qué te hiciste en la cabeza? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y yo tipo Déjame Déjame ser feliz Rommel se puso a escuchar Una de sus canciones favoritas Solo le faltó ponerse a bailar Ya que ese temita Es como si fuese su himno Ya que le veían todo de rosada A sus seguidores Les recordó la película de Barbie Rommel dijo que iba a sacar La segunda parte de esa película Y que era el protagonista ¿Quién? Soy Voy a sacar la película 2 de Barbie Yo soy el Ken de Pasa El protagonista de su saga favorita Dragon Ball Tiene el cabello rosado Entonces dijo que Él en vez de ser Goku Black Se llamaría Rommel Black Ah Goku Black tiene el cabello rosado Entonces yo soy Rommel Black Mientras se seguían unido Más personitas a la transmisión Iban preguntándole por su nuevo look Rommel por sarcasmo Dijo que era una manera De cerrar ciclos Y ese nuevo look ¿Les gusta? ¿Qué tal? ¿Qué tal les gusta mi nuevo look? Miren nomás Lindo Cerrando ciclos ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Sus seguidores seguían burlándose de su cabello También le dijeron que era muy parecido al look de Karol G Karol G ¿Eres tú? No Yo soy Karol Yo soy No sé qué soy Invita a Jova ¿Quién es Jova? En vista de que no hubo nadie más para hacer batallas Decidió unirse con cualquiera En este caso empezó a hacer batalla con Jova Ya que se puso de moda lo coquet Rommel dijo que se sentía fason Rommel no sabía de dónde era Jova Pero dio la casualidad que ambos Eran serranos Y dijo que les gustaba comer todo Soy quiteño del En Quito vivo yo Es abacán un gusto Yo soy de acá de Ambato Igual somos de la sierra Igual somos serranos mijo Igual comemos cuiclos Si te gusta a ti también Claro Obviamente cuiclos Obviamente cuiclos Y no se puede Capulí Jucho Lo que sea Lo que venga Lo que se mueva Lo que venga Empezaron a hacer una batalla Y como reto se pusieron Que aquel Que perdiera Tenía que ponerse harina en la cara Jamás se imaginó Rommel Que iba A perder Y le tocó cumplir el reto Sin estar quejándose Elvia estaba en la cocina Y al ver a Rommel Cumpliendo el reto Le dijo que lo haga bien No le quedó de otra Que seguir poniéndose la harina Ya les gustó ver a Rommel Sufriendo con los retos Sus seguidores le dijeron Que haga más batallas Rommel estaba dispuesto a hacerla Ya que llegaron sus leales seguidores Otra batalla De una De una De una Disculpa Rommel Acabo de llegar Ahora si Ahora si Ya llegaron los reales Pues ahora llegaron mis atunes Mis atunes Mis atunes Real También querían ver Elvia en batalla Contra Rommel Pero dijo que estaba Ocupada cocinando Rommel se sorprendió Porque Elvia estaba Cocinando mucha comida Con Elvia al lado Y ganas Que ella está ocupada Pues muchachos Usted también Comprendan Está haciendo sopa Oye Y esa mujer Como así Se puso a hacer tanta comida Una cabeza de pollo Está ahí Su siguiente batalla Fue con su amigo El Mijares También quería que opine Acerca de su nuevo Color de cabello Acá ya está El Mijares Vamos a decir Que reacciona nuestro Papi Mientras estuvo Mandando saludos No se percató Que dejó ver El rostro de Gohan Cuando se dio cuenta Intentó taparlo Pero ya fue tarde Después de terminar con las batallas Después de terminar con las batallas Ya se fue a comer Porque si no Porque si no Me va a mandar Desde el miércoles La gente dice Que me dejes Hacer live Tranquilo ¿Y quién te está diciendo Que no? Tú Dices Ven a comer Ah tú Se llama ¿De dónde? Este año Me iba a casa Pero después Me arrepentí Hi Barbie Hi Ken Homer siempre sale Con sus payasadas Realmente el todo Lo toma broma Y trata de hacer reír A Elvia ¿Qué le pasó a la fucsia? Ahí está comiendo Para que parezca Barbie Vestida de rosado Yo soy Ken de Yuyaló No Ken Barbie Nuestro huevo Si te gustó el video No olvides suscribirte Y dejar tu like